Es muy sabido por muchísimas personas que Legolas es aquel elfo super cool con habilidades por encima de cualquier elfo promedio como si de un personaje con superpoderes se tratara y que sin duda el primero que nos viene a la mente es a Orlando Bloom interpretando al personaje pero muy aparte de ello hay quienes no conocen el origen de este elfo por ello hoy en este vídeo hablaremos de Legolas hoja verde el nombre de Legolas en Sindar se divide en dos partes siendo la primera escrita laeg que significa verde y en cuanto a golas significa follaje o bien colección de hojas por lo que en lengua Sindar se define el nombre Legolas que completo significa hoja verde siendo Gandalf uno de los primeros en llamarlo así entre los escritos de Tolkien encontramos que nació en el bosque negro el cual antes era llamado el gran bosque verde pero después de la llegada del nigromante el cual era Sauron en el año del 1050 de la tercera edad cambió el nombre llamándolo ahora el bosque negro el mismo que estaba situado al este del río Anduin es en este lugar donde nació aunque no se conoce en qué año pudo haber sido pues la primera aparición de Legolas hoja verde la encontramos en la caída de Gondolin pero en ese momento Tolkien tenía planeado a Legolas como Glorfindel y tiempo después Tolkien dejó esa idea y creó a Legolas en lugar de dejarlo como Glorfindel por lo que ambos personajes quedaron separados se sabe que Legolas es hijo del rey Thranduil el cual es de la misma raza de los Sindar y que a su vez Estranduil era hijo de Orofer el mismo que murió en la guerra de la última alianza sin embargo de la madre de Legolas no se tienen registros también se sabe que en la edad temprana de Legolas en su juventud se desempeñaba como un cazador y no como un guerrero pues no participó en guerras importantes como la guerra de Eriador o la batalla de los cinco ejércitos pues él a cargo de su padre ejercía el oficio de regente provisional del bosque negro en espera de regreso del rey en cuanto a su apariencia física Tolkien lo describía como un elfo alto, hermoso, de ojos azules y casi siempre vestía de color castaño y verde y debido a su experiencia como cazador es que se convirtió en un excelente arquero de una mirada bastante aguda pues era capaz de visualizar grandes distancias incluso por encima de muchos elfos sus pasos eran tan frágiles y tan ágiles que incluso parecían no tocar el suelo y con sus pensamientos siempre dirigidos en cosas bellas en cuanto a los sucesos importantes en los que se vio envuelto fue el 3018 la tercera edad cuando su padre el rey Thranduil lo envidia a Rivendell como mensajero al concilio de Elrond a informar sobre la huida de Gollum al cual tenía prisionero en el bosque negro y que la habían capturado precisamente por el conocimiento que tiene a Gollum sobre el anillo único de Sauron así cuando en el concilio de Elrond se decidió que el anillo debía ser llevado a Mordor para destruirlo Legolas se convirtió en miembro de la comunidad del anillo en representación de la raza de los elfos debido a que en su ruta a Mordor por el paso del Cuerno Rojo y por una gran tormenta de nieve la cual ni el frío parecía afectar a Legolas desviaron su camino por Moria y ahí mismo ya cuando Gimli era también parte de la comunidad la relación entre elfo y enano no era del todo buena debido a los sucesos que ya habían pasado y que generaron esta discordia entre elfos y enanos sin embargo lejos de eso Legolas se empeñó en apoyar en todo a su alcance en el viaje incluso en Moria en beneficio de la misma misión de la comunidad del anillo y del portador del anillo lo único que hizo una diferencia fue la aparición del barro de Moria al cual ninguno de los miembros de la comunidad ni Legolas le hizo frente a la criatura maligna a excepción de Mithrandir, es decir, Gandalf quien dio su vida en la batalla del puente de Khazad-dûn donde ahí pereció Gandalf al mismo tiempo que acababa con la vida de su rival aún así con la tristeza en sus corazones por la pérdida del mago sintieron un poco de alegría al llegar a Lord Lorien donde descansaron ahí mismo es donde Galariel le mostró la visión en el espejo de agua a Frodo y a Sam de lo que podría pasar si no se completaba la misión después partieron por el río Anduin y en el trayecto fueron atacados por un grupo de orcos quienes les lanzaban flechas por lo que remaban rápido para alejarse del enemigo para posteriormente llegar a Fargaland donde Boromir se vio sucumbido a la tentación del anillo único y lo que generó un forcejeo entre Frodo y Boromir y debido al ataque de orcos y Uruhai ocasionó la disolución de la compañía al mismo tiempo que Boromir en un acto heroico perdió la vida contra el enemigo después de la muerte de Boromir ahora Legolas, Aragorn y Gimli se empañaron en perseguir a los orcos en busca de Merry y Pippin quienes habían sido capturados así como lo hablamos en el video de Saruman, uno de los cisterys y debido a su destreza, agilidad y gran visión pudieron seguir el paso a los orcos en una carrera contra el tiempo y en la mañana del cuarto día de la persecución se encontraron con Eomer y los jinetes de Rohan y en este encuentro un suceso muy importante ocurrió pues Legolas casi abate al capitán de los Rohirrin cuando éste se pronunció en palabras que molestaron al enano lo que demostró que ya en ese momento la amistad de Legolas y Gimli había tomado un rumbo y se empezaba a fortalecer ya en el bosque de Fangor los tres miembros de la comunidad pudieron reencontrarse con Gandalf quien ya había sido devuelto a la vida debido a la intervención directa de Eru al hacer suyo el plan de los Valar y el Mago volviéndolo a la Tierra Media en cuerpo y alma con poderes renovados y fortalecidos y entre estos sucesos Legolas conoció a Bárbol el cual es uno de los seres más antiguos de la Tierra Media y posteriormente después de ésta avanzaron hacia el abismo de Helm donde celebró una de las más feroces batallas de la tercera edad en la que Legolas formó parte y la misma en la que relación de amistad entre Legolas y Gimli se hizo más fuerte formando un vínculo que nunca se hubieran podido imaginar entre un elfo y un enano y posteriormente en Isengar se reencontraron con Merry Pippin lo cual llenó de alegría el corazón del elfo otro suceso de suma importancia fue ya con la Compañía Gris cuando recibieron a Harbrard y a los montaraces del norte que les traían mensajes de Elrond y Galadriel por lo que Aragorn decidió separarse junto a Gimli y Legolas para intentar el sendero de los muertos y reunir al ejército de los hombres muertos de Dun Harrow los cuales derrotaron y tomaron los barcos de los Haradrim en la batalla conducida por Aragorn los muertos cumplieron con su trato y con ellos su promesa se vio cumplida y fueron liberados de su maldición y posteriormente llegar a tiempo para la batalla de los campos del Pelennor y ayudar a ganar la batalla otro de los sucesos importantes fueron ante la Guerra del Anillo pues después de la batalla de los campos del Pelennor Legolas y Gimli ayudaron en trabajos en Minas Tirith y luego de unos días de preparativos los capitanes prepararon su plan en un concilio con Aragorn pues se pretendían marchar con un ejército hasta la puerta de Mordor y presentarle batalla ahí al Señor Oscuro dando lugar a la batalla de las puertas de Morannon y recordemos la importancia de esta batalla la cual también tenía la intención de un distractor para ayudar a Frodo y Esam que ya se encontraban en Mordor en el Rodri donde al final a pesar de la intervención de Gollum el Anillo Único fue destruido y llegó el final de Sauron justo después de la Guerra del Anillo y la coronación de Aragorn como Rey de Arnor y Gondor Legolas y Gimli avanzaron con la Compañía Gris hacia el funeral del Rey Theoden después pasaron por Fangor hasta llegar a las Cabernas Centellantes de Cuernavilla con el paso de los años después de la muerte del Rey Eleazar es decir Aragorn a la edad de 210 años Legolas y Gimli con una gran amistad forjada entre un elfo y un enano embarcaron juntos hacia Valinor siendo Gimli el único enano en pisar el Reino Bendecido de los Valar y siendo esta la última participación de Legolas Hoja Verde en la Tierra Media es de suma importancia para mi agradecerles por su compañía en este viaje pero pueden apostar el espejo de agua de Galadriel que nos veremos muy pronto en otro viaje de aventura por la Tierra Media un cordial saludo a todos amigas y amigos y nos veremos hasta un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.